Mientras te encuentres bien Nada te pasa Mientras te sientes bien Que bien te encuentras Mientras te encuentres bien De gracias a la vida Mientras te encuentres bien Todo se arreglará Mientras te encuentres bien Nada te pasa Mientras te sientes bien Que bien te encuentras Aunque llores por ti Y por los que tú quieres Aunque sientas mucho por todo Y todos Aunque te duele el corazón Por lo que tú ves Aunque parezca que todo se perdió Pero tú sabes bien Cómo va la bobida Pero te has dado cuenta Que el tiempo cambió Pero ya has perdonado Todo lo que pasó Ahora puedes saludar Gracias a la vida Gracias a la vida Dado tanto Debes compartir Oye no te preocupes Oye no te preocupes Más con tontería Ya que lo tienes Mucho de lo que ocuparte Sobre todo Sobre todo Volver a ser lo que tú eres Y dar todo lo que tú quieres De te ver Todas las canciones Que tenga ganas de oír Todo el cariño que tengas Para dar Y la mirada fuerte Que deseas sentir La mano caliente Que te buscará Que te buscará De gracias a la vida Todo se arreglará Nada te pasa Que bien te encuentras Mientras te encuentres bien De gracias a la vida Mientras te encuentres bien Todo se arreglará Mientras te encuentres bien Nada te pasa Mientras te sientes bien Que bien te encuentras Mientras te encuentres bien Mientras te encuentres bien